Muy buenas noches, señoras y señores, sean todos bienvenidos a este acto de juramentación del nuevo bofete directivo del Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Puerto Plata. Una noche de júbilo, una noche que nos permite reafirmar el compromiso con esta institución, la institución que garantiza la profesionalización, que garantiza el fortalecimiento institucional del ejercicio periodístico en la República Dominicana. Vamos de inmediato, señoras y señores, como buenos dominicanos, a honrar la memoria de los forjadores de la dominicanidad y como lo hacemos en esta oportunidad, interpretando o en este caso, escuchando las notas del himno nacional de la República Dominicana, el canto de Reyes y Prudhoe. Vamos. Salve el pueblo que, intrépido y fuerte, a la guerra a morir se lanzó, cuando en velico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo incoalente el servir, si en su pecho la llama no crece, que tembló el egoísmo viril. Más que ella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Desde luego que, como buenos dominicanos y dominicanas, hoy más que nunca estamos llamados a reafirmar nuestro compromiso histórico con los fundadores de la dominicanidad, Juan Pablo Duarte y Díez, Matías Ramón Mella, Francisco del Rosario Sánchez, el centavo de Isabel de Torres, general de los generales, Gregorio Luperón, y otros tantos dominicanos y dominicanas que han inmolado sus vidas en aras de la independencia, en aras de la soberanía, la determinación plena del pueblo dominicano. Queremos destacar la presencia de nosotros en el presidium de este acto del señor Presidente Nacional del Colegio Dominicano de Periodistas, licenciado Aurelio Enríquez. Por igual destacamos la presencia en el presidium del presidente del Instituto de Protección del Periodista IPPP, licenciado Olivo de León. Nos acompaña además en el presidium, por supuesto, la entrante nueva secretaria general de la seccional del Colegio Dominicano de Periodistas, aquí en Puerto Plata, la maestra Catalina Guzmán. Asimismo, nos acompaña en el presidium la señora vicealcaldesa de este municipio, doña Kenia de Sangles. Por igual queremos saludar la presencia con nosotros en la mesa de honor de la señora honorable presidente de la sala capitular de esta ciudad, la licenciada Angélica López. Por igual está con nosotros en el presidium el compañero secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa seccional Puerto Plata, José Bier. En representación del sindicato de locutores de esta ciudad, Carlos A. González, el hermano Domingo Vázquez. Asimismo destacamos la presencia en la mesa principal del maestro Milton Cabrera, director del Centro Universitario Regional del Atlántico, Cura Paz. Gracias a todos los distinguidos, honorables miembros, colegas del Colegio Dominicano de Periodistas presentes en esta actividad. Los colegas distinguidos, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y de todas las instituciones que nuclean al sector comunicacional en esta provincia de Puerto Plata. A continuación, señoras y señores, vamos a tener la invocación a Dios por esta importante actividad, por este ceremonial, a cargo del pastor y miembro de nuestra institución del Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Puerto Plata, licenciado Daniel Sánchez Reyes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos concede este día de estar en este lugar con la intención de poder tener esta actividad de por habitación. Pedimos la bendición en cada una de las cosas que hay que hacer. Gracias por tu presencia, porque sin ti sería imposible nuestra acción a Dios. Bendícenos a todos y que todo esto programado esté bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús, por amos. Amén. Tendremos las palabras de bienvenida a cargo de uno de los referentes por excelencia, podríamos decir, del ejercicio periodístico comunicacional en esta ciudad de Puerto Plata. Un hombre de larga data en el ejercicio de la comunicación y que, consecuentemente, representa un referente para los nuevos comunicadores sociales de la provincia de Puerto Plata y de la República Dominicana. ¿Por qué no decirlo? Me refiero al licenciado Santiago Lozano, quien dirigirá palabras de bienvenida a todos ustedes. Aquí estamos, dando la bienvenida, especialmente a las autoridades nacionales de nuestro sindicato, nuestro colegio, a las autoridades municipales, a toda la mesa principal que ya fue anunciada por nuestros maestros de ceremonia, a todos los invitados que nos han venido a acompañar en esta noche y en este parámetro. No pienso estenderme mucho y solo decirle que por primera vez en la historia del Colegio Comunicado de Televista en la provincia de Puerto Plata tenemos una valerosa mujer que será la que precederá estos dos años de nuestro colegio. Soy aquí, agradezco, que esa misma voluntad, ese mismo deseo de esa misma compañía que nos lleve en esta noche se la dejo a la compañera Catalina Susana. Gracias. Señoras y señores, tendremos la parte regular de este ceremonial, la juramentación de la nueva directiva de esta institución, la institución que indiscutiblemente está llamada a liderar el accionar de la clase periodística en la República Dominicana. El Colegio Dominicano de Periodistas, habrá de recordarse, fue instituido mediante el decreto 1091 en el año 1991, pero que había sido precedido en el tiempo por el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales creado mediante ley en el año 1983, mediante la ley 148 emitida en ese año. Vamos a proceder a nombrar ante ustedes a los nuevos integrantes del bufete directivo del Colegio Dominicano de Periodistas seccional Puerto Plata, quienes serán juramentados por el Presidente Nacional de nuestra institución, el licenciado Aurelio Enríquez. Desde luego que convocamos hasta la parte anterior acá del presidio, la parte delantera, vamos a invitar a los nuevos miembros directivos en la medida que vayamos haciendo mención de su nombre. Como Secretaria General Entrante, la compañera maestra Catalina Guzmán Duarte. al veterano comunicador social, dirigente sindical por antonomasia, el profesor Rafael Díaz-Jómez, quien es Secretario de Organización y también será parte de la nueva directiva de esta seccional. Como Secretario de Actas, convocamos también al colega comunicador licenciado Daniel Sánchez. Secretario de Relaciones Públicas, el compañero licenciado Félix Corona. Secretaria de Equidad, la compañera licenciada Miriam Martínez. Haremos mención, por supuesto, de algunos colegas que quizás no se han integrado, como es el caso del colega licenciado Manuel Emilio Gilbert, quien tiene a su cargo la consultoría jurídica de esta nueva directiva. Como primer suplente, convocamos al compañero, también dirigente sindical de larga data, Luis Ramos Castillo. Primero suplente de la nueva directiva, como segundo suplente, al licenciado Edi Quiroz. Convocamos o haremos mención en este caso ante su ausencia, el tercer suplente de la directiva, Luis, el compañero licenciado Fernando Almonte. Fernando Almonte se encuentra en estos momentos fuera del país, cumpliendo otros compromisos profesionales y, consecuentemente, por ello, no está con nosotros en esta noche. Como secretario de conflictos, convocaremos a la compañera Olga García, aunque creo que en este caso será la mención para ella, porque no está con nosotros aún. Vamos a convocar de inmediato al incumbente de la Secretaría de Asuntos Internacionales de nuestra nueva directiva, el compañero licenciado Guillermo Castro, como segundo vocal el compañero Gregorio del Rosario. Vamos a convocar entonces al secretario de Deportes, el colega Martín Vázquez Lantigua. Gracias. En la Secretaría de Educación estará siendo dirigida por la compañera licenciada Andrea Bravo, a quien también invitamos. El presidente del Tribunal Disciplinario será el colega decano del periodismo local, licenciado Santiago Lozano, a quien también invitamos, por supuesto. Como vicepresidente de este Tribunal Disciplinario, creo que no está con nosotros, pero debemos resaltar su integración a esta directiva, el licenciado Augusto Vázquez. El aplauso para él. Como miembros de este Tribunal Disciplinario, el licenciado, además, pastor evangélico, Eliezer Cruz. Invitamos a que también se apersone hasta esta parte del escenario, a fin de que por igual sea juramentado en sus funciones. Y como miembro, creo que no está con nosotros, pero también la destacamos, Doña Mirna Santos de Rivera. El aplauso para él. Y un servidor quien en esta oportunidad fungirá como Secretario de Finanzas de la nueva directiva. Vamos a convocar de inmediato al Presidente Nacional de nuestro Colegio Dominicano de Periodistas, licenciado Aurelio Enríquez, a fin de que proceda, adjunto, por supuesto, a nuestro Presidente Nacional del Instituto de Protección del Periodista, licenciado Limo de León, para que procedan al acto de orientación de la directiva de nuestra seccional. Presidente. La primera secretaria de esta seccional tiene un gran reto. Y quiero destacar que esta gestión va a estar bien representada por la mayoría de mujeres que son secretarias generales. Nuestra gestión es pasada en otra ocasión que hemos sido Presidente y que hemos localizado en la educación. En esta gestión hemos diseñado un plan especial de capacitación que tenemos que llevarlos y de reforzamiento a los compañeros nuevos periodistas que ingresen a esta seccional. Hoy, precisamente, ingresaron dos. Dos compañeros nuevos y me dicen Catalina y el chino también que hay una cantidad apreciable que van a llegar. nosotros tenemos hoy el programa que queremos que ustedes se integren activamente. Este equipo que está aquí no te va a dejar quedar mal. Te van a apoyar porque tenemos compañeros muy conocidos, muy trabajadores y lo que queremos es que ustedes participen con las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional en lo que es la capacitación, en lo que tiene que ver con la modificación de la estructura orgánica que vamos a implementar para impulsar un desarrollo sostenible del colegio. Bien, levante la mano de su preferencia. Que no se tape la cara. Joran ustedes cumplir y hacer cumplir la Ley 1091 su reglamento interno, el Código de Ética, las decisiones que se han tomado la Asamblea General y el Comité Ejecutivo Nacional. Si así lo hicieren, el pueblo de Puerto Plata, los periodistas, la sociedad, se lo tomarán en cuenta por bien y también por mal. Quedan ustedes formalmente por aumentados. Felicidades. de la nueva directiva del Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Puerto Plata, encabezada por la maestra Catalina Guzmán Duarte, a cargo de nuestro presidente nacional, el licenciado Aurelio Enríquez. Vamos de inmediato, señoras y señores, a escuchar el discurso central, el discurso de orden a todos ustedes a cargo de nuestra nueva secretaria general electa de esta seccional, la primera mujer en ostentar esta representación y esta responsabilidad de la seccional Puerto Plata del CDP. Con ustedes, la maestra Catalina Guzmán Duarte. Muchas gracias, maestro Francis García, nuestra magnífica representación de esta bella noche. Buenos días. Aurelio Díquez, presidente nacional del Colegio Dominicano de Periodistas. licenciado Conigo de León, presidente Felipe PP. Buenas noches, por supuesto, al licenciado Rafael Gómez, director nacional y miembro local. Maestro Milton Cabrera, director Urahuaz, licenciada Agneta López, presidente sala de la capitulada de la capitulada y de más autoridades y representantes presentes en esta noche. Amigos, periodistas, miembros de la prensa, pueblo de Puerto Plata, señoras y señores, no es posible concebir un estado social, democrático y de derechos, como lo concluida nuestra cantamana en su artículo 7, sin la primacía que ejercemos medios masivos de comunicación social o más media, en nuestro país y en cualquier sociedad democrática y del mundo. Por vía de consecuencia, el rol que ejercemos los periodistas y comunicadores sociales, es de suma relevancia, porque somos los llamados tanto a servir las informaciones como a propiciar el clima de opinión pública, a los fines de mantener identificado a la población, lo que conduce a la toma de conciencia y con ello a un empoderamiento de la sociedad para hacer los cambios y transformaciones necesarias que amerita nuestra historia, ya sea el orden social, político, económico, etc., como lo soñaron Guarte, Sánchez, Melea, Perón, Camayo. En este orden de ideas, la comunicación impacta la cultura, moldea y reconfigura la dinámica de la derecha, lo que Marcuse denomina proceso de aprendizaje social, citado por Lucía Tis. Si le deseo después, el sagrado derecho de la libertad de prensa y de corrupción está configurado en instrumentos internacionales de derechos humanos en nuestra norma suprema. Señoras y señores, en virtud de lo antepuesto, en nuestra gestión trabajaremos en los siguientes ejes estratégicos primer eje, seguridad social. Para llegar a esta meta, lucharemos por la universalización del seguro nacional de salud. Será aprovechado por nuestro señor presidente de la República. En este orden, trabajando con la seguridad social, continuaremos con las solicitudes de los periodistas a dos para el sistema de pensiones. Otro importante a implementar es la educación continua, tanto que es el espíritu de nuestra ley, el espíritu de nuestro colegio, de la ley del 91, que es la educación. Y para ello, implementaremos educación continua, actualización profesional y especialización de nuestra mente extrema. Para la ejecución de estos programas, por la ayuda de Dios, preparamos un convenio con universidades que, de hecho, ya empezó, ya comenzamos a hacer las gestiones para una maestría en relaciones públicas, para que nuestra clase pedagógica sea más competitiva y pueda dar, pueda confesar mejores productos periodísticos e informativos a nuestra ciudadanía, a nuestra sociedad. Es importante destacar, siguiendo este sentir, le daremos seguimiento a lo que son nuestros cursos y talleres que tenemos en agenda, tales como periodismo oriental, ética periodística, actualización lingüística, mujer, comunicación y liderazgo, derechos fundamentales y periodismo, entre otros. Así como sostendremos un ciclo de conferencias y charlas presenciales y virtuales. el tercer eje sería la terminación del hogar, lo cual resulta de suma de relevancia para nosotros al representar un mundo neurático para la organización, ya que estamos de proviso de una casa gerenteal, o sea que hablamos de, vamos a decir en otras palabras, no tenemos hogar en este momento, así que para ello formaremos una comisión para que nuestro local, conjuntamente con el CNPP, pues puedan pues concluirse los trabajos de nuestra verificación y así fortalecer el mundo y en torno a consecuencia fortalecer el periodismo en la región del Atlántico. Cuarto eje es el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales de gobierno, sociedad civil y comunidades. Quinto eje la cooperación nacional e internacional. Para ello propiciaremos la cooperación entre otras seccionales del país como también el área exterior entre las que se encuentran Nueva York, Puerto Rico y otras con las cuales sostendremos encuentros que nos permitan el intercambio cultural de otra historia. Bueno, otras actividades no menos importantes que tenemos que vamos a implementar lo que la peña Rafael Acevedo en el cual será un conversatorio mensual en torno a las diferentes a los diferentes males que alejan a nuestra sociedad y otra de las problemas es ser el departamento de escritura. De estos caminos, el momento nos demanda trabajar todos unidos sin desmayo para continuar fortaleciendo y adaptando a los requerimientos de nuestros tiempos. Nuestro prestigioso dominicano, nuestro prestigioso colegio dominicano de periodistas lo colocaremos, aspiramos a colocarlo en la dimensión que él merece. Lo menos cierto es que estaremos vigilantes con el ejercicio ético y mejores prácticas periodísticas en nuestras provincias. Y recordarles que los periodistas tenemos que el unido compromiso de buscar la verdad, trabajar por la patria, por la defensa del orden constitucional, la soberanía, los derechos fundamentales, la justicia social y defender a cualquier precio la gracia. Concluyo con la siguiente gracia. El poder para moldear el futuro de una república está en manos del periodismo de las generaciones futuras. Yo sé muchas gracias por la mentireza de su atención que Dios lo bendiga. Gracias. 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 A continuación, colegas todos, invitados especiales, tendremos las palabras a cargo del secretario general del Instituto de Protección de Periodista, licenciado Olivo de León. Buenas noches, compañeros periodistas, licenciados especiales, representantes de las autoridades, de las inmensas instituciones que se solidarizaron con el Colegio Dominicano de Periodistas seccional Puerto Plata y están hoy aquí presentes ofreciendo su apoyo. En primer lugar, quiero felicitar a los periodistas de Puerto Plata porque tuvieron el acierto, la capacidad de escoger una directiva como la que se empiezan a gastar desde ahora. Sin duda alguna, que nosotros estamos participando en todas las juramentaciones de la nueva directiva y ya tenemos unos añitos participando en este proceso gremial y realmente no es difícil reconocer cuando hay calidad en un equipo y liderazgo en quien encabeza ese equipo. De manera, creo que han tenido una gran precisión al escoger a Catalina como cabeza de ese equipo que desde hoy va a dirigir esta seccional. Y lo digo además porque hemos empezado a tener una interrelación pero ese discurso que pronunció esta noche refleja el nivel de compromiso que tiene ella y su equipo con su pueblo de Puerto Plata y con los periodistas de Puerto Plata. De manera que si ese programa que esbozó Catalina aquí y que abarca prácticamente todo lo que tiene que ver con el gremio y el ejercicio profesional y que empieza hablando de una parte fundamental porque tiene que ver con la vida no solo con el ejercicio de la persona que es lo que tiene que ver con la seguridad social. Porque dentro de la seguridad social ahí cabe todo. Ahí cabe todo porque la seguridad social tiene que ver con la alimentación tiene que ver con la educación tiene que ver con el trabajo tiene que ver con las condiciones de trabajo y las condiciones de vida tiene que ver con el techo tiene que ver con el salario tiene que ver con salud tiene que ver con la con la remuneración económica tiene que ver con retiro pensiones y jubilaciones la seguridad social lo hacía todo y ella empezó por ahí y habló de que el seguro procurará que ese seguro se universalice para todo auguramos éxitos a todos ustedes sabemos que será así y además una seccional que siempre ha trabajado de manera conjunta con el sindicato saben que el sindicato es una institución hermana compuesta por compañeros y compañeros de la misma área de servicio y que está dirigida por un compañero con una gran capacidad de servicio de trabajo y un gran sentido de solidaridad como es el compañero consejero muchísimas felicidades a todos y a todas y esperamos poder seguir compartiendo en el transcurso de estos años de la escuela muchas gracias a continuación solo nos resta agradecerles la presencia de todos ustedes el hecho de especializar este momento vespertino nocturno de este día de este viernes 12 de noviembre para compartir con nosotros la alegría y por qué no decir ser testigos de excepción de un acontecimiento la instalación la juramentación de la primera mujer como secretaria general de la seccional local del colegio dominicano de periodistas en nombre de la nueva directiva en nombre del colegio dominicano de periodistas solo nos resta invitarles a que disfruten de un brindis para todos a continuación muy buenas noches y que viva el ejercicio de la prensa libre la prensa comprometida con la democracia y con los mejores intereses del pueblo dominicano hasta la próxima muy buenas noches